Música Música Viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Entonces, si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda le recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama y uno se la llevará y el otro lo dejará. Estarán dos moliendo juntas. A una se le llevarán y la otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se le llevarán y el otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde es Señor? Él contestó, ¿Dónde está el cadáver? Se reúnen los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ayer nos anunciaba Jesús que el reino es imprevisible, hoy afirma comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé y al castigo de Sodoma en los de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy ocupados en sus proyectos. No estaban preparados. Así sucederá al final de los tiempos. Donde está el cadáver se reunirán los buitres, dice Jesús. O sea, en cualquier sitio donde estemos, ahí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice al final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros. El momento de nuestra muerte y también a esas gracias y momentos de salvación que se suceden en nuestra vida de cada día. Otras veces puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuándo entrará en la casa o el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche o el del novio que cuando va a iniciar su boda llama a las muchachas que tengan preparado su lámpara. Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados, vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios. Porque la vida es precaria y todos nosotros muy caducos. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos encandilados por lo que solo valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo el comprobar que los criterios de Cristo son diferentes a los de este mundo. El que pretenda guardar su vida, dice Jesús, la perderá y el que la pierda la recobrará. Jesús nos dice que también ni siquiera el mismo en su humanidad ha querido revelar cuándo será su segunda venida. Imaginemos por un momento qué pasaría si efectivamente se supiera cuándo. Mucha gente viviría una vida de libertinaje y solo se prepararía en la víspera o, al contrario, viviría en un continuo pánico. De esta manera el Señor nos invita a vivir siempre preparados. Quien ama a Jesús vive siempre preparados, pues para Él la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro juez como el Hijo del Hombre y Él nos ha asegurado. El que coma mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo lo recesitaré el último día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.